Los dos estaban desnudos. Sí. Y ahí entendí por qué Mauricio Hoffman iba a hacer la locura de Aislinn Delves y de las modelos y todo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? O sea, calza de aquí a Coajimalpa. Mira que estamos en el centro. No, no. Pero tú fuiste a ver la obra, ¿por qué le andas viendo eso de que se está grande? Porque estaban encuerados, como ya se ha ido, ¿no?